Tras varios operativos en conjunto entre la policía y el gaula militar, se reportaron ocho capturas y dos notificaciones en centro carcelario a miembros del Clan del Golfo en el departamento del Cesar. Durante el fin de semana también tuvimos una operación que se realizó con nuestro personal de la seccional de investigación criminal Sijin Inteligencia, conjunto con el personal del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía del Gaula Militar, se realizaron las capturas de seis sujetos mediante ocho diligencias de registro de allanamiento. Entre los capturados están alias Gordo Flaco, Carlos el Tuerto, Cucho Pedro, Torres y Fotógrafo o Cenizo, quienes al parecer hacen parte de la banda criminal Clan del Golfo. De manera simultánea se realizaron dos notificaciones en diferentes centros de reclusión, entre ellos alias Mocho o Rubén Máquina, Marlon, Jason y Pantera o Maluma, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, agravado, homicidio y tráfico, fabricación o porte, tenencia de armas de fuego o municiones. Según información recolectada, al parecer los capturados eran los coordinadores de homicidios en el municipio de Bosconia, El Paso, Chiriguanay y El Copey, como también los puntos de inteligencia de esta organización criminal. Durante el operativo se logran los siguientes resultados operacionales, la incautación de un revólver calibre .38 con seis cartuchos para el mismo, un arma traumática, tres equipos celulares y un computador y ocho discos duros donde se contiene información del actual criminal de estos delincuentes. Con esta operación se hace un duro golpe a este grupo criminal Clan del Golfo, como también el esclarecimiento de más de diez homicidios transcurridos en los años 2023 y 2024 en el departamento del Cesar. Además, se dio un balance de los últimos operativos durante las fiestas navideñas, donde se intensificaron las acciones contra la delincuencia en la región. Es un trabajo ardo que se realiza para darle tranquilidad al pueblo cesarense, a cada uno de los municipios que articulan este departamento, estamos trabajando de la mano para ellos. Les damos un parte de tranquilidad para estas fiestas decembrinas, año nuevo, también al personal o a las personas que visitan este grandioso departamento, estamos trabajando en ellos. Se logra esta operación con la desarticulación, obviamente, de estas estructuras, debilitándolas, realizando las capturas e incautación de este material. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.